En el siguiente video aprenderemos como darle mantenimiento manual de una regadera o la llave de la regadera En este video veremos materiales, herramientas, cambio del empaque así también como cambio del cartucho ascendente Materiales Cartucho ascendente o arbolito para regadera Empaque para el cartucho ascendente o arbolito Herramientas Llave ajustable tipo perico Matraca Y un dado de caja larga de 5 octavos para sacar el arbolito Cambio del empaque Como primer punto vamos a probar primero cambiar el empaque Quitaremos la llave desatornillando con nuestro desarmador de cruz Y después quitaremos esta pieza que se llama el chapetón del cuerpo de la llave Vamos a dar esta atornillada de esta manera con la mano y sin caso con las piezas de extensión Ahora con un lado de caja larga de 8 octavos O nuestra perica vamos a quitar lo que le llamamos arbolito o es el cartucho ascendente Depende del caso por ejemplo si está muy afuera podemos sacarlo con la perica y si no con el dado de 8 octavos de caja larga Ahora como vemos aquí podemos sacar el cartucho ascendente Y este circulito que es el empaque por lo regular hace que falle y hace que haya fuga Entonces lo que haremos será cambiarlo por uno nuevo Que lo podemos conseguir en la ferretería como empaque para arbolito o empaque para el cartucho ascendente Lo colocamos de igual manera para que quede perfectamente colocado Y que quede de manera abierta para ponerlo bien en nuestro cuerpo de la llave Lo ponemos primero con la mano y apretamos con nuestra perica con nuestro lado de 5 octavos de caja larga Y después tomamos el chapetón y lo apretamos de esta manera Y también para apretarlo bien podemos tomar nuestras pinzas de extensión Para poder apretarlo En este caso quedaría bien así solo hasta ahí porque ya podemos ver la cabeza del cartucho ascendente Colocamos la manija con manera de la llave Y colocamos el tornillo de cruz de esta manera Ahora si en esta parte todavía existe alguna fuga Lo que deberíamos hacer es lo siguiente que podríamos hacer Aquí vemos que puede quedar o ya no Volvemos a quitar el suministro de agua Entonces Y ahora desatornillamos el maneral Quitamos el tornillo que tiene aquí la manija De esta manera Que es un desarmador de cruz Bien Ahora quitamos lo que se llama el chapetón Después aquí vemos el cartucho ascendente dentro del cuerpo de la llave Entonces lo que vamos a hacer antes de que vayamos a sacar el cartucho ascendente del cuerpo Vamos a hacer esto Porque puede pasar esto y podemos hasta dañar el cuerpo de la llave Entonces lo que debemos hacer es tomar el maneral O la llave con la que abrimos y cerramos Y vamos a tratar como si estuviéramos abriendo la llave para que pasara el agua De esta manera, así Y así estaría abierta la llave Entonces ahora sí con esto dado De 5 octavos de caja larga Vamos a sacar Este que digamos arbolito O el cartucho ascendente Por lo regular estos se ponen viejos O los empaques que tienen se ponen viejos Entonces lo que se hace sería esto Este cambia por completo todo el cartucho ascendente Porque la verdad luego se llegan a romper o se llegan a dañar Ahora compramos uno nuevo Es un cartucho urrea Si no dije la marca es un cartucho urrea Pongo una llave urrea Entonces compramos de la marca urrea Y ahora lo vamos a colocar en la misma posición como sacamos el otro Que debe de estar abierto Pero la pregunta siempre que se hace es ¿Por qué hay que ponerlo abierto y no cerrado? Ok Si lo ponemos así cerrado como lo estamos viendo aquí Que lo cerré con la manivela Eso puede hacerle que este avance Conforme vayamos apretando y avance Vayamos rompiendo el empaque Y no serviría de nada Este hacer el cambio Porque estaría igual otra vez Teniendo la misma fuga Pues aparte hay que dañar la pieza Y seguir reparable también Ahora si Vamos a poner el nuevo arbolito aquí De esta manera Ponemos primero con la mano Y después con el estorado de caja larga Vamos a apretar Pero así en sentido de las maniancillas Vamos a apretar al tope Que quede bien apretado Ahora ponemos el chapetón de nuevo Hace que ya se vea poco visible Y se vea más visible el arbolito Ahora solo colocamos la manija O el manderal Y colocamos el tornillo Y volvemos a atornillar el tornillo En su lugar Y así que vemos que ya quedaría Ahora solo cerramos la llave Y regresamos al suministro de agua Ya estaría arreglado Esta fuga de la regadera Cométanos si te ha gustado el video O si tienes alguna duda No te olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que recibas notificaciones De nuestros nuevos videos